El libramiento a Calvillo fue el escenario de otro trágico accidente que le costó la vida a un hombre que al volante de su camioneta abandonó la cinta asfáltica y cayó a un desnivel de aproximadamente 7 metros de profundidad, donde se volcó aparatosamente. El fallecido respondió al nombre de Pedro Ornelas, de 45 años de edad, que al momento de los hechos tripulaba una camioneta Dodge Ram 1500, tipo pick-up, de doble cabina, en color negro y con placas de circulación de Zacatecas. El domingo 17 de marzo, minutos antes de las 9 de la noche, se desplazaba de sur a norte por el libramiento mencionado, en el tramo carretera federal 45 Sur Agostadero, presumiéndose que lo hacía a exceso de velocidad y bajo el influjo de las bebidas embriagantes. A la altura del kilómetro 5, a la altura de la localidad del Sedazo de San Antonio, perdió el control del volante hacia el lado derecho y se impactó contra la banda metálica de contención. La camioneta salió proyectada hacia la izquierda y brincó la barrera metálica de contención de los carriles contrarios para luego caer al desnivel y volcarse, terminando sobre sus cuatro llantas. Testigos reportaron el accidente a los servicios de emergencia y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero nada pudieron hacer por el conductor del vehículo debido a que ya había fallecido. En la escena se encontraron algunas latas de cerveza, por lo que se dedujo que la víctima se hallaba alcoholizada. Además, trascendió que al momento del accidente iba acompañado de otros individuos, que decidieron retirarse y abandonarlo a su suerte. Oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y elementos de servicios periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al CEMEFO.